Paola Durante expresó su indignación hacia el tráiler de la serie Quien lo mató durante una entrevista en el programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer. La ex colaboradora de Paco Stanley mostró su descontento desde el inicio de la conversación, calificando la situación como una falta de respeto. Durante la entrevista, Paola Durante manifestó su incredulidad y frustración ante lo que consideraba una tergiversión de los hechos. En particular rechazó la sugerencia de un romance con Mario Besares, asegurando que nunca existió tal relación y que durante su tiempo juntos en el reclusorio él la trató como una figura paterna. La famosa destacó que ya se ha retirado del mundo del espectáculo y que vive en Vallarta, por lo que le resulta alarmante que se intente manchar su imagen de esta manera. Enfatizó que después de todo lo que han pasado no entiende por qué querrían agregar más controversia a su historia. Paola Durante cerró su reacción expresando su confusión y decepción ante estas nuevas acusaciones, subrayando que ella y otros involucrados ya han sufrido lo suficiente y no merecen que se añadan más complicaciones a su situación. Su respuesta refleja la frustración y el deseo de proteger su reputación ante representación que ofrece esta serie. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!